Buenos días, saludos a todos. Llevo rato tratando de sentarme, pero siempre hay cositas que hacer en la mañana. Esto que estoy haciendo hoy, todavía sigo, verdad, bloqueada por Facebook, me dicen unos amigos que Facebook teñesa. Hola, sería interesante ver el perfil racial de las personas que estamos siendo, verdad, bloqueadas por realmente comentarios ridículos, porque yo quiero que quede para la historia que Facebook me bloquea por decir que las iguanas de palo son mejores que los yankees americanos, porque por lo menos las iguanas de palo pueden comerse. Son muy largos para una camiseta, pero yo creo que es como una cita citable. Y la otra fue porque dije que por lo menos quedaban negros vivos para que siguieran jodiendo el parto. Quiero dar un pequeño update o, verdad, reportar a aquellas personas que se han, verdad, apuntado con mi esfuerzo sobre el libro de Adolfina Villanueva. Para aquellos que no lo han visto, como estamos, verdad, subiendo este video en YouTube por primera vez hablando de ese tema, pues les dejo saber que para fondos del proyecto que es Librería Loiza en el kilómetro 21 de la PR 187, y para efectos de levantar fondo, pues hemos creado esta publicación que les compartimos, que hicimos las ilustraciones, ahí se ve mejor, se llama Había una vez, Adolfina Villanueva, historia mal hecha de una mujer buena. Es el primer lanzamiento que hacemos en términos, verdad, de, no es que no quisiera llamarlo literatura, pero es más bien una superpostal a los 40 años de cero justicia para Adolfina, ahí reiterando nuestra misión en Librería Loiza, que es llevar este mensaje de documentar nuestra historia, sobre todo para nuestra población más joven. Bueno, esas ilustraciones las hizo una servidora, les voy a mostrar otras, la portada dice, la vivienda es un derecho humano. Esta es una de mis ilustraciones favoritas, cuando enfrenta a Adolfina al policía, oh, discúlpenme, digo, lo hice ver así, pero sabemos que realmente, pues no. Ella no tuvo oportunidad de enfrentarse al policía, y no fue el policía, fueron muchos policías, y llegaron disparando, así que ella no tenía manera de defenderse. Y en la obrita que hicimos, pues le destacamos que aparte tampoco ella no blandía machete alguno, ella sostenía una lámpara de gas, lo que conocemos como un quinque. Con las ilustraciones, cada una tiene una descripción, la descripción a un ladito y la ilustración al otro, acá visibilizamos al asesino sargento Víctor Estrella, que me indican que todavía está disfrutando ya su retiro. Así que son cuarenta años de cero justicia para Adolfina y su familia, acá le incluimos un manuscrito en términos de algunos de los derechos humanos, para que nuestros niños, pues lo vean más, como más cercanos, fuente de organización de las Naciones Unidas, y se van familiarizando con estas organizaciones internacionales, y en esa línea, pues esperamos educar a nuestra niñez en términos de lo que son sus derechos humanos, una historia de pueblo, que si la dejamos, pues queda oculta como tantas otras, nuestra manera de rescatar. Esperamos que sea el primero de una serie, el próximo libro que viene sobre playas para el pueblo, que fue el movimiento que recabó catorce años para tratar de rescatar los terrenos que inevitablemente inevitablemente lo usurparan entre el Mario y el municipio autónomo de Carolina, dejándose usar como marionetas como tantos otros. Les dejo saber el detalle que este no es el libro, esta es la muestra de imprenta, el libro no va a salir grapado, el libro no va a salir, va a salir engomado, y es un poco más grande, este es un 8,5 por 11, y va a salir en un 10 por 7, un 10 por 7 cartoncito, más laminadito. Por eso quiero enseñarles un par de cositas para que tengan una idea de la labor que venimos haciendo. Nosotros somos Editorial La Casi Casi Marrona, y así pues imprimimos o publicamos nueve ediciones de revistas como esta. Este fue nuestro producto primero. Y aquí en la portada tiene a doña Cristobalina Carraquillo en ocasión de sus 100 años. ¡Qué bonita! Y por esa razón hicimos la revista para destacar nuestra comunidad. Es una revista que sí la vendíamos, pero eran más las que regalábamos, y con mucho placer todavía ya esta no la podemos regalar, ni obsequiarla, ni venderla, porque ya no nos quedan tantos ejemplares. Pero sí tenemos de la novena, y esa con mucho gusto lo obsequiamos. Pero el libro de Adolfina, tenemos que venderlo, el costo del libro son 20 dólares, más 5 dólares por envío. Es una verdad, puede ser parte de la herencia familiar. Tratamos de, por eso le estamos mostrando la revista, para que vean la calidad de material, la impresión que nos caracterizamos de trabajar. Y aquí les muestro, ¿verdad? Vamos a mostrarles la... Aquí, en 1480, ya un saludito a Richie Rich. Esta ya la habíamos hecho con doble portada. Nosotros laboremos, labore en la revista Bea, fue mi primer trabajo, y allá hacía mi labor principal, era el diseño de páginas. Estudié periodismo en la Universidad de Puerto Rico en 1985 al 91. Y seguimos juntando manos. Aquí tomé unas clases de fotografía como parte del currículo, pero más es la necesidad de uno, ¿verdad? Visibilizar a nuestra gente. Acá abajito tienen a doña Shefi, que era vecina de Adolfina. Adolfina Villanueva. Y esa fue una entrevista que incluimos aquí, la vamos a mostrar. Este fue el día de la bomba. Aquí le hicimos un efecto a la mano de don Raúl. Como que toca el tambor arriba. Detalles aquí tienen a... ¿Quién tenemos aquí? A ver si adivinan. Visibilizando a nuestra gente. Y en una misma página, ¿me entiendes? A dos seres que son columnas de nuestra cultura. Y ese era el propósito de la revista, que decimos, tenemos muchas satisfacciones. La experiencia. Este fue el cumpleaños de doña Cristobalina. Con su... Allá están sus hijas, sus nietas. Aquí un saludito a DJ Junior. Con su... Yo creo que es su bisabuela. Estoy segura. Ya ella no está con nosotros. Desafortunadamente creo que se nos fue a dos años después de esta edición. Esta edición es del 2016. Es la octava edición que sacamos. Acá el turbante. Con doña Lenin. Esta foto se la tomamos caminando. No nos detuvimos. Hacemos su... Su despliega, el movimiento, ¿verdad? De la reafirmación. Áfrico descendiente a través de los turbantes. Que nos impuso en algún tiempo la blanca. Porque no podía con nuestra belleza. De nuestros peinados y virucuetos. Don Jorge Cepeda con su grupo... Creo que ya aquí era... Aquí eran Crema Latina. Ahora son pianombas. Este era un grupito de salsa que tenía el hermano Jorge Cepeda. Y acá tienen al famoso... Cómeselo a María. O no sé cómo era el título. El gran Rubén. Acá les reseñamos... Un vaso de barrio en Loíza. Eso fue un evento que... Como siempre organiza la comunidad. Aquí tienen a Pica. Y a la gran Sheila Osorio. Visibilizando... A nuestra gente. Aquí tienen al gran Elías. Bombero Mayor. Mandy. Dulce Coco. Y casi nada. Esa es la super foto ahí nada más. Esa es la super foto ahí. Dulce Coco. Rayleigh. El Gato Ayala. Y una servidora para que no digan que... Que es mentira. Que yo no estaba ahí. Y así les sigo mostrando. Aquí Germán con Choco Horta. Dos poetas. Dos poetas de nuestra cultura. Aquí la incluyo a... Eso fue un junte que hicimos entre Barreto y el gran... Eh, Rafi. Saludito allá, Rafi. Que... Está igualito. Ese sí que no... No tiene problema con esa consistencia de... Esa tabla África. Ese hombre la tiene... Directa. Esa es prueba de que no hay que ir a África. África está con nosotros todo el tiempo. Piel que no se quita. Aquí hacemos nuestra parte en términos de denunciar... O... Visibilizar... Las manifestaciones de nuestra patria. Nuestro pueblo, sociedad civil. En este caso en contra de la Junta de Control Fiscal. Cuando estaba... Ya entrando en pleno. Acá tenemos una paginita que... Veamos nuestros diseños. Gloria del boxeo. ¿Quién tenemos ahí? A ver. ¿Quién sabe? Está muy cerca. ¿Entiendes? Don Sammy Ceballos. Y Don Richard. Este fue un articulito que incluimos en inglés. Lo escribió mi hijo. Obligado por mami. Y acá ya otro junte, super paella, junte de amigos. Anda Chucu. Y Yoli. ¿Y quién está ahí? Casi nada. El gran Armando Pérez. Así que este fue cuando celebramos los 50 de la Chucu, que yo creo que por ahí estaba cumpliendo años. Así que felicidad y a Víctor Vélez también. Aquí tenemos el parte que le dedicamos en la entrevista que le hiciéramos a Doña Chefi. Jamás olvidan a Adolfina. Jamás olvidan a Adolfina. Ese día estaba Don Samuel Lin, que gracias a él llegamos a su casa. Y documentó también Don Pablo Ferrer. Y acá les incluyo una portadita que fue de otra edición anterior, que esta fue la cuarta edición, en donde reseñamos el conversatorio. Que hiciéramos en el área de Villa Cañona, gracias a los hermanos Carlos Cruz y Rafi Rivera, allá en Villa Cañona, que nos cedieron tan gentilmente el centro tecnológico de Villa Cañona para llevar a cabo esa actividad. Para ese tiempo no teníamos ni siquiera en planes tener un local hermano paralelo que ofreciera servicio. Y al sol de hoy, nosotros no estamos a tono con el nivel que puede ofrecer ahora mismo el Centro Tecnológico de Villa Cañona. Un saludo para allá a esos seres solidarios. Acá es donde teníamos la revista. Acá tenemos el amigo Cano Marrero, Berry Forever. Y le incluimos una promoción o un anticorporé en términos de la Coca-Cola. Y el título dice, Coca-Cola amenaza la existencia de los Baobabs en un intento por el mensaje anticorporativo. Y creo que somos la única publicación, por lo menos en Puerto Rico, que publica, en términos impresos, mensaje anticorporativo, que es algo que esperamos continuar en nuestras publicaciones. Acá le incluimos una fotito que le hiciéramos a los hermanos allá en 1480M. Para ese tiempo teníamos el programa Radial La Cacica Cimarrona, que lo trabajábamos a base de un intercambio, como solemos hacer. Y la contraportada le reseña sus fiestas de pueblo. Se lo muestra completo y este no se lo puedo vender. Pero es para que sepan que eso es parte de lo que estamos en récord de hacer para la comunidad, principalmente en Loíseo y aquellos hermanos que aman a su pueblo loíseño. Quiero compartirles para seguir el asunto del challenge del Pen Club, que estamos en esa ola, ¿verdad? Qué lástima que para algunos sea una ola en términos de expresiones y denuncias, eso está muy bien. Pero la piel no se quita, el racismo es algo que se vive día a día y es bueno que haya cogido, ¿verdad? Este auge, pero la, ¿verdad? No preocupación, pero la observación que yo encuentro con los auges, que son esos mismos auges. Y entonces los problemas que son subyacentes no se resuelven. Acá le dejamos, le compartimos una obra que hiciera el maestro Edwin Reyes. Se titula Son Cimarron por Adolfina Villanueva. Este, esta pieza fue publicada para el 86, me parece. Dice fecha febrero de 1987. Adolfina fue asesinada por el sistema para el 1980. Y esta pieza fue auspiciada o respaldada por el Instituto de Cultura. Incluye detalles, bastante, en términos de los, ¿verdad? En la contraportada puede ver que dice los hechos. Y solamente esa parte nada más es una joya de nuestra historia. Este documento pues lo adquirimos nosotros, ¿verdad? Como de los libros deben comprarse, ¿verdad? O robarse, porque el que no pueda cuidar un libro. Pero lo compramos allá con los hermanos de librería mágica. Lo tenemos disponible para su lectura. En librería lo hice acá en el kilómetro 21 de la PR 187. Pero ahora mismo estamos transmitiendo desde nuestra casita que estamos aquí. Espérate. Cafecito. Dándonos el cafecito mañanero. Que es mandatorio. Así que, les quiero leer una parte de, ¿verdad? Un fragmento de esta obra de don Edwin Reyes. Que gracias a esta obra, pues, pudimos tener referencia. Aparte de que existen otras obras. Coquí Coriundo, Vira el Mundo, de Doña Sora Moreno, nuestra gran dramaturga. Y dentro de la obra de la hermana doctora Ivonne Dennis, están los cuentos de Capaprieto. Con unas referencias también bastante valiosas sobre Adolfina Villanueva. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Y ya le dijimos uno porque yo lo leí y cualquiera es buena. Él hizo, él comenzó con una oda. Que a cada letra de Adolfina, entonces le hizo unos versos. Y es una elegía, ¿verdad? Ya bastante tensa. Voy a leerle la D. La D dice, Veremundo Quiñones, Terrateniente, La desgracia dispones del inocente. Si la corte se auspicia con tu dinero, Negrito más justicia es igual a cero. El cardenal Aponte quiere la tierra. Preparen el componte que la fe hierra. ¡Oé, oé! ¡Qué Adolfina ya se fue! ¡Oé, oé! ¡Qué Adolfina ya se fue! ¡Beremundo come coco! Recostado en una palma. La hiel se traga con calma. ¡Beremundo! Poco a poco. Así que ahí tienen una muestrita de Don Edwin Reyes. Les recomiendo, ¿verdad? Que ellos, bibliófilos, amantes de nuestra historia, que se hagan una copia. Ya es un documento, yo creo que es raro. Yo, a la que lo vi, dije lo que sea el precio. Y este, está marcado, mira, quince dólares. Así que con mucho gusto es parte de nuestra colección personal. ¿Y qué más tengo para compartirles? Tengo más cositas para compartirles. Ah, esto era el diseño del libro cuando estábamos conceptualizando. Para aquellos que están, ¿verdad? Que diseñamos el libro de Adolfina, pues, esto era más o menos lo que es el, el storyboard, que le equivale a los, cineasta y todas estas cosas. Quiero compartir unas caricaturas que hice, que vengo haciendo para otras obritas que vienen por ahí. Dice, soy bonita. Me falta hacerle trasfondo, el cuellito y eso, pero, y acá tengo otra, creo. Esto lo hicimos ayer, antier. Así que, me encanta la terapia del dibujo, la expresión, saber que, que han sido bien recibidas las ilustraciones, para mí es, ¿verdad? Las caricaturas. Para mí es un, ¿verdad? Es un premio que les guste. Así que, esta es una obrita que estamos trabajando. Así que, prepárense, Editorial. La Cacica Cimarrona viene, va, botando fuego. Mira el título. Todavía me falta pintarlo, pero quiero compartirlo. Dice, como el africano en Puerto Rico terminó creyendo en Cristo. Para aquellos que, se quejan de que hablamos demasiado de muchos temas, para que sepa que todavía nos faltan. Muchas bendiciones, www.paypal.me backslash loiza. Ahí pueden reservar su copia de la pieza, Había una vez, Adolfina Villanueva. Historia mal hecha, de una mujer buena, y ayudarnos, a seguir haciendo espacios, para nuestros loiseños, en sus litorales, y en su, ¿verdad? En su rancho. Muchas bendiciones, les hablo Mara Clemente. Búsquenme en Facebook. Cuando me quiten el bloqueo. Bye, bye.